¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este corto video del canal en el cual les vamos a enseñar a cómo vincular una cuenta de Instagram ya sea en su perfil personal, en lo que son esos perfiles de creador de contenido o en su página de Facebook. Entonces nos dirigimos aquí a lo que es configuraciones y vamos a bajar hasta esta opción que nos dice vincular cuentas y aquí nos dice Instagram o WhatsApp. Simplemente clickeamos aquí en Instagram y a lo que nos cargue esta interfaz vamos a bajar y vamos a darle en conectar cuenta, lo mismo hacemos en esta otra interfaz que nos carga, bajamos y le damos en continuar, esperamos a que nos cargue y como yo no tengo descargado lo que es la aplicación de Instagram en mi teléfono, entonces aquí me manda que inicie sesión. Entonces vamos a iniciar sesión con el correo electrónico con el cual tenemos creada la cuenta de Instagram, le damos aquí en iniciar sesión, yo voy a ver pues metido nuestro correo y contraseña, esperamos a que nos cargue aquí lo que es esta interfaz. Y aquí simplemente ya ustedes verán si aquí nos pregunta que si van a guardar la información, yo le voy a dar que no. Y los va a dirigir a esta ventana que nos dice debes volver a la cuenta para continuar, esto debido a que nosotros estamos vinculando la cuenta de Instagram a una página de Facebook, por lo que aquí les pide que vuelvan a lo que es la cuenta con la que están administrando dicha página, entonces clickeamos en continuar y aquí en esta ventana que nos carga le damos en confirmar, esperamos que nos cargue esta ventana en la cual nos dice las personas tendrán acceso a tu cuenta de Instagram al conectar la página, esto es para los administradores, o sea esto aplica como esta es una página de Facebook recuerden, entonces aquí les dice que dichos administradores tendrán acceso para administrar estos aspectos ya sea en Facebook o en Instagram, entonces vamos a bajar y vamos a darle en continuar y aquí nos cargaría lo que es esta ventana que si le damos en ver detalles, aquí ya pues podríamos ver los detalles de esta página, vamos a cargarlo un momentico para que vean, aquí está la información básica de la página, si retrocedemos, ahora ya aquí nos aparece conectada la cuenta de Instagram a lo que es la página, como pueden ver ya nos dice que está vinculada, nos aparece aquí en lo que es cuentas vinculadas, bueno amigos no haciendo más, eso sería todo, los voy a invitar a que se suscriban, a que le den un like al video si el contenido les fue útil para que este contenido les llegue a más personas, y nos vemos en el próximo video que estén muy bien.